Los protagonistas de hoy son Cuerpo y Alma, una ONG de médicos que va al Chaco, que va a Santiago del Estero a hacer atención de la salud, pero no sólo atención primaria. Van con los equipos, montan un hospital donde hay pediatras, hay clínicos, hay oftalmólogos, hay odontólogos, hay ginecólogos, psicólogos, asistentes sociales. Hay realmente un hospital en servicio de la gente y dan su tiempo, no cobran, no se llevan plata a su bolsillo. Todo lo contrario, en abril y en septiembre llevan esta oportunidad de difundir la salud por nuestro país, en este caso en estas dos localidades, y necesitan de nosotros que visibilicemos su problema. El problema de mucha gente en la Argentina que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a un cepillado coherente, a comidas por día. Hablaba la odontóloga Gabriela Zabaleta, hablaba de los dulces, ¿no? Y cómo influían en las caries y en la salud bucal de los que ella visitaba. 100 chicos por día visita la agrupación Cuerpo y Alma, nada más que el plantel de odontólogos. Y por otro lado, el médico oftalmólogo Alejandro Alfano, el doctor Alfano, decía que necesitaba formar agentes sanitarios de salud para detectar una falencia muy común en los ojos, que es que pierden la visión, estoy hablando de los 3 años, 4, 5, hasta los 6 años se puede detectar, y el ojo empieza a perder visión, empieza a usarse el otro. Hasta ahí no sería un problema grave. El tema es que con los años puede tomar los dos ojos. Entonces, detectándolo a tiempo, poniéndole un anteojito a ese chiquito que necesita una ayuda, lo puede solucionar, puede mantener la visión, o sea, no perderlo, y puede solucionar su problema. Para eso es necesario detectarlo tempranamente. Ahí participa la madre, el padre, la maestra. Acá hay que sentar a los maestros y profesores y saber detectar los problemas que tienen nuestros alumnos. Por eso es que es importantísimo darle valor a Cuerpo y Alma en que capacite, capacite no solo al hijo, a la madre, al padre, a los maestros, sino también a todos ustedes, a los gobernantes. Ellos no tienen bandería política, no reciben subsidios, ellos van y dan de su tiempo. Que nos capaciten a todos para que nuestra cabeza es la que tiene que cambiar. Es el momento, decía en la nota, en Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios, decía Alejandro Alfano, es el momento para hacerlo, es el momento para cambiar. Los médicos que van, creen que van a dar de su tiempo, que van a ayudar, y terminan siendo ayudados por la misma gente. Los que terminan cambiados son los médicos. Obviamente llevan de su profesionalismo y por eso nuestro reconocimiento. Muy pronto van a estar acá en la página de Ecomedios para hacerse oír en Cuerpo y Alma